La gente alta tiene un riesgo mayor de desarrollar el cáncer en parte debido a que tienen más células para que la enfermedad se expanda, según un estudio publicado el miércoles. Investigadores en Estados Unidos analizaron la población en tres continentes y descubrieron que el riesgo de contraer cáncer, tanto en hombres como en mujeres, es 10% superior por cada 10 centímetros de altura. El cáncer se desarrolla cuando el control normal por el cuerpo de la célula deja de funcionar, allanando el camino para que se desarrollen las células cancerígenas que se manifiestan como tumores. El estudio, publicado en la revista Proceedings of Royal Society B, sugiere que el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer es más probable en las personas altas simplemente porque tienen más células, y por lo tanto más posibilidades de que esas células se conviertan en cancerígenas. Información de la Jornada Cercero Proceedings of". . . . . Gracias por ver el video.